Para este jueves 15 de febrero en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 20 grados. En Quilpuevia Alemana habrá un día nublado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 28 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día nublado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 28 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 32 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 20 grados. Los indicadores económicos para este jueves 15 de febrero son la unidad de fomento es de 25.861 pesos con 42 centavos, la unidad tributaria del mes de febrero es de 47.066 pesos, el dólar 596 pesos. ¡Nos días, superación! ¡Nos días, superación! Gracias.